Dicen que a los gavitanos la luz de Cádiz se nos pega La del sol cuando es de día por la piel y por las venas De noche la luz del faro y el brillo de las estrellas Dicen que a los gavitanos la luz de Cádiz se nos pega Así que por donde vamos, se nos nota cuando hablamos Cuando entrellamos la mano, si reímos o cantamos Ni hasta en lo oscuro brillamos Lo mismo que la Lucienaga En la Lucienaga de monte me pusieron Y lo entiendo porque soy un habitano Y allá donde el destino va guiando mi camino Digo Cádiz se acabó la oscuridad Y así voy por el mundo entre la gente Como un embajador de nuestra tierra Usando mi frontera con mi púrpura bandera Y a cualquiera lo consigo iluminar Si digo que soy de Cádiz La gente sonríe de forma especial Y cuanto más llevo fuera Más cerca te siento Me casi en la mar El capitán nos llevará Esa luz por donde va Sin querer lo brillará Si, ser de Cádiz nos marcó Y sentimos la visión De plantar nuestro bendón Cuando veo las estrellas Y otro cielo diferente Otra vida, otra costumbre Siempre Cádiz está presente Soy embajador de Cádiz Porque Cádiz está en mi mente Con sus luces, con sus sombras, con su mar Y no buscamos Nadie es como una religión Y vamos pregonando Un sentido del humor Tu arte, tu manera de querer Y tu valor Y si empezamos... Esa luz por donde va Sin querer lo brillará Yarez a Cádiz En la pinza de El Mar Y a esa luz por donde va En la lluvia la canción Re plantar nuestro bendón Y si quiero caminar con la luz de Cádiz se nos pega Por eso por donde vamos hasta el oscuro brillamos Lo mismo que la luz y el dragán Lo mismo que la luz y el dragán Gracias por ver el video